bueno ya estamos estamos grabando muy buenas a todos a todas bienvenidos aquí a un vídeo más sobre chile vamos a relacionar hoy a las 15 cosas que no debes hacer o decir en chile interesante eso es bueno para que yo lo vea y otros lo vean y sepamos lo que hay que hacer y lo que no vale o qué decir o qué hacer lo típico no porque a lo mejor hay palabras que pueden chocar vale el canal es de bendito extranjero darle amor si si queréis así que vamos a reaccionar desde el minuto aquí justo cuando termina la intro quiero para que conozcas más de los hermosos países con los que contamos en américa latina así que sin más comencemos comencemos cada país maneja distintos términos para referirse a las zonas privadas de las personas ya sabes de qué hablo en el caso de chile si estás en la calle y hay muchos carros sonando sus bocinas no hables de cornetas debido que para ellos es el miembro reproductor masculino en su caso sólo di bocina cocina bueno más que un chiste es una realidad queridos chilenos y no lo digo en mala onda pero sí da igual el grado de instrucción que tengas de qué país procedas del continente una cosa que te puede costar entender es simplemente a los chilenos y sus acentos por lo que quizás debas pedir que te repitan alguna frase o debes estar muy concentrado cuando se comunique en chile hay muchos acentos no saber yo eso dicen que no se le entiende bueno a ver eso es como todo nos cada persona habla un poco a lo mejor hay gente que habla muy tranquila otra habla muy rápido otra habla porque en esa zona se habla chileno pero como más rural no lo digo por lo que pasa en españa supongo que en otros países pasará diferente no que a lo mejor en una zona se habla chileno pero con otras palabras y en otra zona sabe lo que te digo a lo mejor los de ciudad hablan diferente que a los de pueblo es lo que lo que quiero decir que en contigo y es que si los latinoamericanos somos muy variados y esta es una de las peculiaridades chilenas esto a mí me pasó y no es más que una experiencia propia el agua que sale del grifo en chile o al menos en santiago de chile tiene un sabor raro quizás salado se podría decir pero es agua potable así que puedes consumirla mientras que si vas a comprar agua embotellada verifica que sea sin gas porque puede que tomes agua con gas y no sea necesariamente lo que estás buscando esto pasa en otros países de la región pero para mí era algo nuevo vayas a donde vayas siempre debes investigar el tipo de enchufe y de voltaje que se manejan en cada país chile es bien particular en ello el voltaje común es de 220 voltios y las clavijas y enchufes son de tipo cl usado también en algunas zonas de europa por lo que es muy seguro que debas comprar un adaptador y verificar si tus dispositivos soportan ese voltaje la cima del cerro san cristóbal en santiago de chile es la segunda más alta de la ciudad un sitio que por experiencia propia es perfecto para relajarse y tomar excelentes fotos de la urbe pero si tomas el funicular te estarás perdiendo muchas vistas hermosas y el que bonito claro las alturas no santiago vas por santiago que es todo llano y de repente pum subes ahí como una montaña rusa contacto con la naturaleza que te brinda el trayecto que a paso tranquilo te tomará unos 40 minutos es uno de los recorridos obligados de santiago y uno de mis favoritos la gastronomía de chile es muy resaltante y variada algunos de sus platos típicos de obligación a la hora de probar hombre hombre y cazuelas por otros granados sopas de mariscos y caldillos de congrio javas rechazo hombre vamos a ver cuando vas a un sitio sea el que sea lo primero que tienes que hacer es una foto y lo segundo ir a un sitio típico o que tenga un plato típico de la zona ya no el típico de chile no no desde la zona no porque a lo mejor hablamos como de antes en la ciudad típico es una cosa en este en este pueblo otra y este pueblo otra seguro seguro que aquí es típico tal pero a lo mejor dice no es típico en chile ya pero mejor en esta zona es más típico otra cosa encima te lo harán mejor porque están acostumbrados a hacer eso no llenas las deliciosas empanadas pero las bebidas esas que utilizamos cuando andamos con los amigos acá también son especiales por ejemplo el famoso terremoto se trata de un cóctel o trago tradicional chileno inventado recién a finales del siglo 20 pudiendo reconocerse como un derivado del ponche a la romana otro deleite son los exquisitos vinos chilenos famosos en el mundo la falta o el aguacate es muy pero muy común en chile la verás o te la ofrecerán en cualquier local o restaurante del país por lo que si no te gusta esta fruta se te limitarán un poco las opciones otro dato curioso es que a chile se le reconoce como el segundo país del mundo que más consume pan como como quien es el primer país que consume pan quienes aquí en españa yo he visto gente decir o hay pan o no como eso es chile no sabía yo he visto en otras zonas de de américa de latinoamérica me da igual lo mismo no comen pan la costumbre comen más bien arroz no me ha sorprendido esto del pan sí señor no no conocía otro país tan paradero como 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 españa pero tampoco soy un hombre de mundo no 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 es un tío que digas cual está en 50 países no 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 es que es que en españa aquí en españa se come un montón de pan voy a buscarlo y en los comentarios lo pondré pero no voy a cortar el vídeo aposta y vosotros buscarlo cuál es el primero quien comen pan más encima de ese pan seguramente es especial para los asados es un pan seguro para acompañarlo con un una tapa un montadito un bocadillo con con el asado que estés comiendo vosotros sabéis lo sabéis una de las recomendaciones más importantes que se dan a la hora de visitar este país es no consumir salmón en ningún lugar debido a que el salmón en chile es criado en granjas conteniendo antibióticos y colorantes que no están permitidos en muchos países por lo que si por ejemplo visitas el mercado central de santiago te gusta cualquier otra cosa las opciones son muy variadas y mejores que esta por supuesto luego nos cuentas qué fue lo que más te gustó en serio debido a su ubicación en el cinturón de fuego del pacífico chile es considerado el segundo país sísmicamente más activo del mundo tras japón y el cuarto más expuesto a sufrir daños mayores por catástrofes naturales pero esto no es un problema para los locales por lo que si hay algún movimiento durante tu estadía en este país mantén la calma las construcciones por ley son hechas con estrictas medidas de seguridad a diferencia de otros países de la región donde la salud es pública como turista no estás amparado por ningún sistema de salud gratuito debido a la manera de cómo éste está constituido por lo que si me pongo malo en chile me muero no me moriré que lastimica tío no tenéis sabrá habrá sanidad pública no no sé es obligatorio como se recomienda en cualquier viaje internacional que cuentes con una protección de seguro que puedas activar en el momento que lo necesites en chile la mayoría de los servicios públicos son pagos quizás por eso son de los mejores de la región un sector de la población chilena tiene la costumbre de llegar a las reuniones un poco más tarde de lo acordado por lo que si tu plan es verte con amigos chilenos debes conocer que quizás debas esperar un poco eso acá es normal por otro lado no es bien bien a ver a ver qué está diciendo tantas cosas a ver a ver no lo mismo que dar supongo esto es algo ya sabéis quedar para algo importante que da que quedar para tomar algo yo a lo mejor quedas a las 10 y está más tranquilamente a lo mejor llegas a 65 o hay 10 o hay media pero así todo el mundo lo hace aquí en españa se hace así en cosas que no no son de vital importancia como ir al trabajo que tienes que ir al puntual llegan a una reunión desde la familia porque está en hospital la gente va llegando poco a poco porque al final es una reunión de amigos y tranquila relajado y bueno supongo es que esto esto la vida es compleja no porque nazcas en un sitio eres así no la gente no robots pero espero se entiende yo entiendo a él pero también tiene un poco la la gente como es en da igual de donde seas visto que te acerques a estas reuniones sin nada con lo que aportar te recomiendo que lleves bebidas o algo para compartir tus amigos locales lo verán con buenos ojos además se tiene la costumbre de ir a la disco a las 2 de la mañana no antes así que prepárate para madrugar como se debe pues anterior a eso hacen la previa en una casa o bar más relajado en chile sucede lo mismo que en varios países de américa latina es de esperarse que comprar ropa en grandes centros comerciales se convierta en un importante gasto debido a los costos que manejan pero si te acercas a patronato un curioso lugar donde venden ropa de manufactura chilena o china tendrás costos más bajos que en los malls aunque santiago y buenos aires son grandes ciudades encontradas cada una a un lado de la cordillera de los andes deben ser vistas de la misma forma por separado sin comparación entre ellas debido a que sus procesos históricos y culturales se han desarrollado de forma distinta por lo que no está muy bien establecer semejanzas o comparaciones cada una tiene su encanto y son de las más visitadas del continente por lo que disfruta de santiago por ser única y majestuosa habiendo mucho por ver y mucho por hacer en la capital chilena pero aunque haya mucho por recorrer en santiago no te limites a esta urbe recorre todo chile de norte a sur encontrarás una serie de lugares y ecosistemas que millones de turistas cada año visitan dejando recuerdos que les acompañarán para toda la vida los principales atractivos turísticos chilenos corresponden los principales son todos lados de arriba de norte a sur este a oeste de todos lados chile es un conjunto de países diría yo o sea de lugares a lugares de paisajes naturales en las zonas extremas del país en el extremo norte se encuentran por ejemplo el conjunto formado por el lago chungara y el volcán parinacota a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar mientras que en el extremo sur se encuentran el parque nacional vicente pérez rosales uno de los más visitados del país y cerramos con un tema serio y es que de acuerdo como lo expresa una ley que data de 1975 y que ha dejado a varios retenidos se prohíbe tomar vistas fotográficas cinematográficas o televisivas de cualquier instalación fija o móvil o de los recintos de la red de metro se prohíbe asimismo la reproducción publicación o comercialización de dicho material salvo que éste constituya parte de una noticia inserta en diarios periódicos revistas de ordinaria circulación o programas de televisión y me pregunto esto incluye vídeos para youtube y así pero por qué por qué realizamos este vídeo de bendito extranjero sobre las cosas que no debemos hacer en chile si tú conoces alguna otra cosa que no se debería hacer en este país en bueno chavales vamos a tomar aquí a ver el resumen de este vídeo es no comer salmón bueno depende a mí salmón me gusta mucho pero bueno no tomar agua porque es salada pero bueno pero mejor la compra si tiene gas lo que se llama aquí en españa gaseosa 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 no tomar vino si no tomar vino no entendido eso el vino es bueno claramente el vino es muy bueno y luego el no tomar fotos en el metro de santiago porque no de hecho porque no simplemente no y luego decir pipi bocina pipi bocina no otras cosas lo entiendo lo entiendo y no no visitar solo un sitio no santiago no es el punto nos chile es su tierra la gente entonces no te vayas al centro de chile es lo que es santiago no sé por qué estoy hablando así que te pasa vale es que chile ya lo hemos visto en otros vídeos pues es un conjunto de extremos no eso es increíble pero bueno el que vive allí lo tomará como algo normal pero el que no vive allí pues es como te facilita de para qué vas a ir a europa para que vas a ir al sáhara para que vas a ir a zonas que no tienes en chile es así o sea no tienes la obligación de bajar por el mundo ves eres un rico asqueroso pues viaja por el mundo es normal y nada chicos como siempre muchas gracias un momento relax un vídeo relacionando un vídeo espero vuestros comentarios tendría más o dislikes este vídeo así que habrá chilenos que le guste que lo entiendan y otros que digan a este publicado de ese algún insulto que diga que no vale para este vídeo que siempre siempre me decísle honestamente lo que pensáis y yo y yo lo leo leo todos los mensajes pero todos 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 aunque estén el trabajo no me da tiempo a mejora contestar alguna cuestión el trabajo ahí intento leer todo dar likes contestar y contestando porque tienes que leerlo y no vas a contestar ok no contestas algo razonable y como siempre chicos un placer un buen like si queréis lo típico suscribiros y todo eso si queréis que gratis y si hay cosas hay algo que no gratis que es uniros al canal pasa que para sacarme de la pobreza incluso viajar a chile aunque soy demasiado pobre pero bueno tampoco es tan caro si voy ahorrando y voy trabajando y voy no sé robando algún banco al estilo casa de papel yo creo que poder viajar incluso comprarme una zona rica en chile cultivar mis vinos un vino un vino mezclado español chileno y forrarme ahí a vivir como un rey conté conté de santiago eso sería bueno eso no me hoy no me he drogado no sé qué pasa hoy necesitaré comer más digo a veces muchas tonterías bueno chicos lamento mi barba no es es que hace frío y no sé bueno chicos muchas gracias un besito muy interesante como siempre estas cosas un poco de humor un poco de curiosidad un poco de todo no tranquilos que este vídeo que este canal es más mayormente historia militar pero entre medias está bien no ser curiosos no abrís un poco la mente y descubrir rincones opiniones curiosidades de chile un país que no llevamos ni un 0,0 por ciento visto pero bueno poco a poco vamos descubriendo cosas chicos chicos otro beso para vosotros para vuestra face y otro beso y me voy porque os quiero chau chicos